¿Cuál fue la preparación de primer nivel? Sí, claro, me podría enfrentar con Eric Morel, tal vez podría ser él, tal vez espero que salga bien con su duelo con Peñalosa, podría ser también contra Nonito Donner, en fin, hay varias razones en este peso y pues esperemos que todo salga bien el próximo sábado.